Para finalizar, con el conteo de estos camiones de basura que fueron robados y quemados, ¿si sabe el gobernador o alcalde cuánto es lo que se va a necesitar para reponer estas unidades? Mira, coincide con que acaba de darse un fallo en aquí en el ayuntamiento para efectos de adquirir 20 camiones nuevos de basura, más o menos es la cantidad. Bien, ahorita estamos en la evaluación todavía en el recuento de estos daños, porque pues algunos fueron quemados, otros no, estamos viendo cómo volverlos a echar a andar, estamos justamente en eso, pero estamos tomando medidas de solucionar lo más rápido posible, y afortunadamente viene este colchón de esta nueva adquisición, que llegan ahora en alrededor de 10, 15 días aquí, pues vamos a hacer los ajustes necesarios y oportunos, para no afectar lo menos, o afectar lo menos posible al servicio público, nos vamos a recuperar, nosotros nos encargamos de eso. Pues hay un déficit, obviamente es una cuestión aritmética, si le quitas 20, pues obviamente nos impacta, tío, vienen 20 más, vamos a hacer los ajustes necesarios para efectos de que el impacto sea lo mínimo, y pues vamos a recuperarnos, estos camiones tienen seguro, etcétera, hay que ver cuáles eran de los que son rentados, entonces pues tenemos tareas. Esta es la conferencia de prensa de las autoridades por allá en Sinaloa, en vivo y en directo, con el gobernador, con el presidente municipal de Culiacán.